Oye, ¿están cansados ya? Ojalá que no No me dejes sola Este arrebato sigue para el gobernador Ahora Si vienen a bailar Nos vamos a conocer Si vienen a dormir Pasando fuera de aquí En esta canción No está en tu globo Si aún no estás sentado Y no nací a un A bailar, bailar sin parar La tiempo de tus cosas No está bien, es para ti Quiero bailar en esta ciudad No mueves para acá No mueves para allá No se llamo bailar Yo la tengo pura No mueves para allá No se llamo bailar Yo la tengo pura Muévele, muevele y Ufá Quiero bailar, me descanto, alto Oye, 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 oye Oye, oye Esa no va a valer, no tengo que jugar Todo el mundo con los pares en arco Y diciendo Cuatro Cuéntanos a nosotros Tres Dos Uno Que el mar es la que nos viene volando La gente se pregunta, nadie sabe qué es Un carro pico que viene pidiendo Que ya se crece que lleva todo al revés En la esquina tú iré espirando Como siempre es su propia piel Mis amigas se están volando Por todas cosas de él Carcacha, paso a pasito No me quites de tambalear Carcacha, toma coquito No lo vayas a llevar Soma el recito, estamos arriba Mira muchachos que no me arrepiento Y damos con mi orgullo de mi garja Aunque esa madre tenga un parro vieja No cuesta como ruido en nombre de veredad Chancas, caen, 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 caen Y lo que importa es que voy a correr Tampoco tú serás el más guapo Pero si es mi novio Bien, bien, bien Carcacha, paso a pasito No lo vayas a llevar Carcacha, paso a pasito Carcacha, paso a pasito